¡Hey que rollo morros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a cómo programar el cuerpo de aceleración de un Kia Optima Sirve para todos los Kias, lo que pasa es que cuando yo estuve haciendo el mantenimiento de mi carro Desprogramé el cuerpo de aceleración, a ver si se alcanza a ver, aquí está el carro Como lo pueden ver aquí está el carro y aquí está el cuerpo de aceleración No se puede ver tanto, 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 pero ahí está Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los programé porque estaba demasiado cochino Estaba ultra mega asqueroso Entonces dije a la chingada, vamos a quitarlo todo Desconecté la pila, pero de todas maneras se desconfiguró, se desprogramó más bien Entonces lo que quería hacer era volverlo a programar Pero estoy buscando en foros y en internet y todo y no encontraba nada Hasta que al último en una página decía cómo programarlo de forma manual Y fue un rollote, la neta, encontrar la información para hacerlo fue un rollote Entonces dije, ¿sabes qué? Esto creo que le puede servir a más gente Que le pase lo mismo que a mí Entonces, ¿cómo estuvo el rollo o cómo va a ser? Se lo voy a explicar súper rápido y súper pelada para que no anden batallando Seguramente si tú estás viendo este video es porque ya traes la urgencia, cabrón Entonces vamos a empezar, te voy a explicar qué es lo que vas a hacer Ok, morro, les explico rápidamente Aquí está el cuerpo de aceleración Como pueden ver, ya le pedieron a limpiar el motor, no está al 100 ¿Qué es no estar al 100? Pues no tiene brillo Ahorita les voy a enseñar cómo queda brilloso, cómo se lo está vendiendo el de la yarda Cuando le dice, prende, ay, ya vas, morro Les voy a explicar bien rápido cómo lo van a hacer para que no anden batallando Primero que nada, ya después de que limpiaron el cuerpo de aceleración Y les aparezca la falla Y les aparezca el check engine Lo que van a hacer es lo siguiente Aguanten, van a subirse al carro Van a hacer esto Ok, morros, lo primero que van a hacer es desconectar la pila Van a desconectar el positivo otra vez Y lo van a volver a conectar cuando el carro esté completamente reseteado Lo que van a hacer es picar al Enfoca ahí, como se lo van a prender Y lo van a dejar por 5 minutos Máximo 10 Que aparezcan todos los testigos Y va a estar listo Y van a pisar el acelerador una vez ¿Esto para qué? Para que se abra la mariposa del cuerpo de aceleración Después de eso De que la pisaron, se van a esperar Y van a prender el carro Van a pisar el freno otra vez Van a prender el carro Y ya que esté prendido Déjense la puerta para que no entre el ruido Ya que esté prendido El carro Lo que tienen que hacer es hacer 3 acelerones Hacer lo que llegue a 5000 revoluciones De una Les voy a poner un ejemplo así Bueno, llego a 5 En cuanto bajen las revoluciones Van a tener que volver a hacerlo Van a hacerlo por 3 veces 3, 3, 3, 3 veces Y se va a apagar la falla Ahorita ya no la tiene mi carro Porque yo ya lo hice Entonces no lo voy a desconfigurar otra vez Para volver a hacer Y va a hacer todo lo que tienen que hacer, morros En caso de que no les salga la primera Pues inténtalo de nuevo Seguramente va a ser porque No pisaron el acelerador bien Como les expliqué al principio Y tienen que esperar A que baje Y luego vuelvo a subir Baje y vuelvo a subir Entonces ya va a quedar Yo lo hice como por 2 veces Y ya me quedó Entonces Como les dije, morros Eso va a ser todo Por eso me querían cobrar Como 600 o 700 pesos en el taller Y dije Ah, no mames No voy a pagar eso Mejor voy a buscar en internet Cómo hacerlo Y ahí está Para que te ahorres esa lana La idea de hacerlo aquí O hacer el video Es que ustedes no batallen No anden pagando Para hacerlo Y entonces Ahora les voy a enseñar Voy a lavar mi carro Les voy a enseñar Cómo queda Cuando lavas el motor Ojo El motor No se lava como tal Yo siempre he mirado ahí Que les aviento con la máquina Y todo Y después ahí andan Con pedos y con broncas Y para los que me están preguntando Este no se ha convertido En un canal de carro Solamente les voy a enseñar El proyecto del carro De cómo lo dejo listo Y voy a seguir haciendo Los videos de mi estudio Para eso lo armé Pero por lo pronto Ahorita les voy a enseñando El proyecto de mi carro Para que vean cómo quedan Para que vean cuando lo vendamos Y después Cambiemos de carro La idea es tener un Camaro Pero Si no me alcanza para el Camaro Vamos a vender este Voy a comprar un Mazda 6 Y de ahí Ya que me alcance Voy a comprar el Camaro Ok morros Check en esta parte Así ya está Ya está limpio el carro Les voy a poner Un pequeño videito De cómo estaba todo sucio Check en Ahí está el motor Pues todo sucio Me voy a parar a limpiar Me voy a usar agua No voy a usar mucha agua Más bien Voy a tallarlo Y le voy a poner Un abrientador Que es para recuperar De Que es el recuperador De Plásticos Ahí está Todas las partes del motor Como les dije El motor en sí No se lava Pero se le pueden agregar Hidratadores De plástico Para que se vean más brillos Así como cuando te lo venden En el En las yardas O te lo venden En las esquinas De los carros Para los que no sepan Posible en Mexicali Y aquí en Mexicali Se venden muchos carros Y hay más junkies Que Oxxos En Mexicali Ok se los voy a enseñar así Y antes de que se acabe la luz Les voy a enseñar Cómo quedaría Más o menos Con el adaptador De De Plásticos Para que Si lo quieren vender Pues para que lo entreguen Presentable Y pegue el gatazo Es más Aquí vamos a hacer un cáliz Nomás así rapidito Lo van a agarrar Y le van a poner De esta onda Y le van a poner aquí Uy 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 yo que brilloso Prende el llavazo Te va a quedar bien cabrón Gordo Uy mira Agarras y le haces así Uy Lo esparces todo Y mira Te fijas como acá Y esta onda No No jala tierra O sea se seca Se seca Pero que ha hidratado Y vas a decir Ay wey como eres marrano ¿Por qué le das con eso? Ahorita voy por la esponja Espérenme Uy Voy por la esponja Aquí tengo la esponja En mi canastita Uy espérate Aquí tengo la esponja Y aquí van a ver Como le voy a dar Con Esta onda Uy Que chilo te está quedando Uy Hay que poner un carguage Le sigo dando Le sigo dando Ahí pueden ver La diferencia Y así va a quedar Y se va a mirar Bien pa duris Se va a mirar Super chilo Super chingón Hombre va a aparecer De agencia wey Esta morros Chequen el arte El engaño Yo le invertí A esta onda Para limpiarla Ayer nada más Limpie con un trapito Y con un cepillo No use Casi agua Entonces para Hay partes En las que no me metí Como esta Esta aquí Pues esta sucio Pero lo demás Esta limpiecito Queda el gatazo Así es como Te la aplican Mira Uy Te quedo bien limpio Guaya Uy Te lo van a comprar Bien rápido Nada más que voy en el motor Así Este es el arte Del engaño Morros Si te lo venden Y todo tonto Uy Tan un besito Uy Queda super chilo Ok morros Como pueden ver Le invertí tiempo Lo único que le invertí Aquí fue tiempo Fue poquito tiempo Y también le invertí El orientador ¿Cómo se llama? El recuperador O hidratador de plásticos La neta Me costó como 50 pesos Y lo compré En una empresa Que se llama Provelim Creo Que nada más es de aquí Mexical La neta Vende buenos productos Y pues la neta No me fue tiempo Y pues esa cosa Y la neta Me costó como 50 pesos Y no gasté Ni la mitad O sea Gasté tantito así Para dejarlo al pedo Y como les dije Pues no deja residuos Se seca Y pues no se va a pegar El polvo Entonces pues Todo tranquilo Todo bien Entonces de ahí Que sigue Vamos a meterle llantas El carro Y después de ahí Vamos a ir a los yonkers Vamos a ir a los yonkers Porque voy a buscar Las tapas de las puertas Y voy a buscar la defensa Porque todos los que saben Pues tengo la defensa Estaba machucada Y ahí Las placas Por ahí Estaba machucada Entonces vamos a empezar A buscarlas Y en el yonkers Me den precio más barato Bueno En el que me traten mejor Les se los voy a recomendar No porque me den algo Muy para atrás Ni nada Sino para que ustedes Batallen menos morros Entonces voy a grabar Un chingo videos Ahorita antes de irme de vacaciones Nos vemos para la próxima Cuídense un chorro Y Bye bye Ok morros Antes de que pase El de pan de rancho Aquí pueden ver En mi carro Lo voy a empezar a lavar Porque la neta Ya pena Ya da vergüenza Yo me compré Esta pistolita Era en la autosom Y la neta Pues si jala bien Si hace el paro Pero Miren Como cuando no te quieren En el trabajo Y te reen la parte De la madre Entonces Antes de que pase El pan de rancho Les voy a enseñar También el lavado Del carro Pues ahí va Y hay que llevarlo También a que Le pinten Eso Pero ya va a ser Después Ahora si morros Antes de que llegue El pan de rancho Nos vemos para la próxima Cuídense Y bye bye Bye